Buenos días jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión número 13 sobre ciclo celular, lo saluda el profesor Jorge Lancivia, para ustedes segundo medio A y B. En esta ocasión vamos a utilizar la plataforma Genial, que es un poco más interactiva, y para ir un poco modificando lo que es el PPT. Ok, como objetivo de esta sesión vamos a tener que comprender el proceso de división celular en organismos procariontes y eucariontes. Como introducción tenemos que señalar que todas las células están dentro de un ciclo de vida, y este ciclo de vida presenta dos grandes etapas, las cuales son la interfase en que las células se va a encargar de prepararse, revisar su material genético, aumentar de tamaño, y para después pasar a la fase M, que corresponde a la división del material genético, repartición de los cromosomas, y finalmente división del citoplasma y de la célula para dar origen a dos células. El tipo de división va a ser distinto según el tipo de organismo, si es unicelular, si es pluricelular, si es procarionte o si es eucarionte. En esta clase principalmente nos vamos a centrar en lo que es la primera etapa del ciclo celular, que es la preparación, la interfase, pero para ello tenemos que recordar algunos conceptos previos, como lo que era la haploidía, cuando el organismo era, una célula, perdón, era haploid o diploide, lo que era la dotación cromosómica, cantidad de cromosomas que tiene una especie o una célula, entre otros. Para recordar, podemos señalar que tenemos células que son diploide y células que son haploide. Nosotros hacemos clic sobre la célula, nos presenta una definición de lo que corresponde a una célula diploide. Presenta dos juegos de cromosomas dispuestos en pares homólogos. El símbolo utilizado para identificar este tipo de célula es el 2N, donde N significa el número de cromosomas. Recordemos entonces que una célula diploide es la que tiene sus cromosomas en pares, existen pares de cromosomas. En este caso podemos ver que hay dos pares de cromosomas. Este con el de acá, que tiene el mismo tamaño, van a ser homólogos y el otro par van a ser estos pequeñitos. Tenemos dos pares de cromosomas, por lo cual se representa como 2N igual 4. Lo cual significa que existen cuatro cromosomas dentro de esta célula, los cuales están agrupados en dos parejas homólogas. Una pareja y la otra. Por otro lado, la célula diploide presenta la mitad de los cromosomas de una especie. En este caso, si tomamos en cuenta esta célula que era 2N igual 4, una célula diploide de esta especie, que tiene cuatro cromosomas, tendría solamente dos. En este caso, sería una célula haploide que se representa con la letra N y sería N igual 2, porque existen dos cromosomas, pero están de forma individual. N igual 2, dos cromosomas, los cuales no son homólogos, son cromosomas individuales. En el ser humano, recordemos que la célula diploide en el ser humano es 12N igual 46. Y la célula haploide, que corresponde al espermatozoide y huevosito, es N igual 23, la mitad. Recordemos que relación tenía lo que era cromosoma simple, cromosoma doble, lo que equivalía a la N y a una nueva denominación que es la letra C. En este caso, si nosotros acercamos el cursor a la imagen, podemos ver que se plantea la definición. Es un cromosoma simple, formado por una cromátida o brazo, lo cual equivale a una molécula de ADN. Si este cromosoma estuviese dentro de una célula, por ejemplo una bacteria, una bacteria posee un solo cromosoma, esa bacteria ya se podría decir que tiene un cromosoma, por lo cual sería una célula haploide, y tendría una cantidad de ADN equivalente a C, siendo C la unidad mínima de cantidad de ADN. Pero, ¿qué pasa si esa célula, por ejemplo, duplica su material genético y en vez de tener un cromosoma simple, tenemos un cromosoma doble? Sigue siendo haploide, ¿por qué? Porque no hay pareja de cromosomas, solo hay un cromosoma que ahora pasa a ser doble, por lo cual sigue siendo haploide, N. Recordemos que cuando una célula es diploide, es como en el ejemplo de abajo, 2N, cuando están los cromosomas en pareja. En este caso, como hay solo un cromosoma y no tiene su pareja, sigue siendo haploide, por lo cual sigue siendo N igual 1. Pero en este caso, como se duplicó el material genético, en vez de tener C, vamos a tener 2C. ¿Por qué? Porque se duplicó la cantidad del material genético. Tenemos dos cromátidas o dos brazos. En este caso, aquí se representa un cromosoma doble, formado por dos cromátidas o dos brazos, que equivale a dos moléculas de ADN. Entonces, si una célula tuviese este cromosoma en su interior, sería una célula haploide, N, con cantidad de material genético, 2C. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si una célula, por ejemplo, la de esta imagen, tiene dos cromosomas los cuales son homólogos? En este caso, aquí se representan dos cromosomas homólogos y los cuales están duplicados y poseen, en total, si sumamos, cuatro brazos o cuatro cromátidas. Uno, dos, tres y cuatro. Tendríamos dos cromosomas homólogos equivalentes a cuatro cromátidas o a cuatro moléculas de ADN. Y esa célula sería diploide. ¿Por qué? Porque ahora tenemos pareja de cromosomas homólogos. Sería 2N igual 2. Y, a la vez, como los cromosomas están duplicados, sería una cantidad de material genético de cuatro C. Cuatro C, ¿por qué? Porque se duplicaron los cromosomas. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos representar 2N igual 2, pero con material genético 2C, teniendo esto mismo, pero cromosomas simples? Si tuviésemos esto, pero con cromosomas simples, sería 2N igual 2, igual a 2C. Pero en este caso, como están duplicados, van a ser 4C. Y el último caso muestra dos pares de cromosomas homólogos. O sea, esta célula tendría cuatro cromosomas agrupados en pares. Por eso, 2N diploide, cuatro en total. Esta célula, en este caso, tiene cuatro cromosomas homólogos duplicados, los cuales equivalen a ocho moléculas de ADN o ocho cromátidas. Y sigue siendo 4C la cantidad de material genético porque está duplicado. En sí, tenemos que la ploidía en el ser humano va a ser N haploide o 2N diploide. Y la cantidad de material genético puede ser C, 2C o 4C. No hay más. C cuando existe un cromosoma simple. Ya, cromosomas simples. Y células haploide, solamente en ese caso vamos a tener N y C. ¿Cuándo vamos a tener N y 2C? Solamente en células haploide con cromosomas duplicados. ¿Cuándo vamos a tener 2N y 2C? Cuando tengamos células diploide, o sea, con sus cromosomas en pares, pero cromosomas simples. ¿Cuándo vamos a tener 4C? Cuando los cromosomas estén duplicados. Siempre que los cromosomas estén duplicados va a ser 4C la cantidad de material genético. ¿Ya? Sigamos. La división celular es un proceso que tiene 4 etapas en general. En el cual una célula madre, que está al inicio, se divide para generar 2. Y contiene estas 4 etapas. Crecimiento, duplicación del ADN, como podemos ver aquí, duplicación de la célula y separación del ADN formando finalmente lo que son las células hijas. Aquí hay una corrección que tengo que hacer, pero es duplicación del ADN, duplicación de las células hijas. En procariontes, el proceso es súper simple. Consiste en que esta es una bacteria, la cual va a tener que duplicar su material genético. Aumentar de tamaño, generar un tabique para separar y generar 2 células hijas. Este proceso en procariontes bacterias también se llama fisión binaria o bipartición, que es un tipo de reproducción asexual. O sea, no se necesita macho y hembra. Por sí sola, la célula genera 2 idénticas. Lo que es el ciclo celular eucarionte. Al igual que todos los seres vivos, las células poseen un ciclo de vida. En el cual siempre partimos de una célula que va a ser diploide. Diploide. Y al final del proceso, vamos a generar, dependiendo del proceso intermedio, 4 células. Células, que van a ser haploides, si dentro de ese ciclo celular utilizamos la meiosis. O vamos a tener 2 células diploide, si en el ciclo celular utilizamos la mitosis. Siempre partimos de una célula diploide 2N, pero el resultado es distinto. Cuando hay meiosis, obtenemos 4 células haploide. Y cuando es mitosis, obtenemos 2 células diploides. Entonces, ya, nosotros veremos el ciclo celular de la mitosis. Pero antes, vamos a ver lo que es el ciclo celular eucarionte. El ciclo celular, como les dije, tiene 2 etapas. La interfase, que en sí consiste en la preparación de la célula antes de dividirse. Que incluye las subetapas G1, S y G2. Y la fase M, que corresponde ya a la división del núcleo. División del ADN, los cromosomas. Finalmente, división de la célula. Y esta fase M puede incluir la mitosis, cuando queremos generar células idénticas, como las células somáticas. O meiosis, cuando queramos generar gametos, espermatozoides u ovocitos. Y dentro también de la fase M, incluye la citocinesis o citoquinesis, que corresponde a la división del citoplasma. El ciclo celular mitótico incluye, como les dije yo, la interfase, donde existe gran actividad metabólica, síntesis de moléculas, duplicación de los organelos. Incluye las etapas G1, S y G2. Y nosotros podemos ir partiendo por la G1, viendo qué ocurre en cada etapa. En G1, en general, existe crecimiento en tamaño. El ADN está en forma de cromatina, que es ADN más histona. Aumenta el metabolismo en el citoplasma. Al final de la G1, al final de esta etapa, la célula debe decidir si entra a una etapa de latencia y especificación, que es salirse del ciclo que es G0. O pasar a la siguiente etapa, que es la S. Si aquí el ADN está dañado, tiene que repararse, para no repararse de forma dañada. Y la cantidad de ADN en esta etapa es 2C. En la etapa S, es la etapa donde se duplica el material genético. Por lo cual, si tenemos 2C de material genético, aquí los cromosomas pasan de simple a doble. Y tenemos 4C de material genético. En la siguiente etapa, la G2, es el periodo anterior a la fase M. El ADN ya está duplicado, o sea, tenemos cromosomas dobles y la cantidad es 4C. Puede haber reparación si es que hubo algún daño en la etapa S. Y aquí principalmente hay síntesis de proteínas para la condensación de la cromatina, que lentamente se va a ir condensando para formar los cromosomas a través de la superespiralización. Y también ocurre duplicación de los centrosomas, que son los centríolos, que después vamos a ver su función. En la etapa M, que incluye en este caso la mitosis y citocinesis, no hay una mayor actividad metabólica, porque la célula se centra solamente en dividir lo que es los cromosomas y el citoplasma. Por lo cual, aquí lo que se define como mitosis es la repartición del material genético y división del núcleo. ¿Ya? Hay que señalar que las células no se dividen por mitosis. Las células no se dividen por mitosis, porque puede haber mitosis y no división del citoplasma o citocinesis. En este caso vamos a tener células con dos núcleos. Y la mitosis incluye cuatro etapas. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y la etapa G0.